En su primera audiencia ante la JEP, el excongresista David Char confesó cómo el paramilitarismo logró infiltrarse en el Departamento de Atlántico por medio de varias alcaldías municipales y cómo funcionaba la compra de votos en esta región del país. Que yo sí estuve en el tema de la compra de materiales y en la compra de votos. No compré mesas, me ofrecieron mesas. De esta manera, David Char, el primer agente de Estado no combatiente en contar su verdad ante la JEP, confesó cómo compró votos a cambio de materiales de construcción y dinero en efectivo para ganar las elecciones para el Congreso. Según él, en esta zona del país la compra de votos funcionaba de la siguiente manera. A través de materiales, cuando hablo de materiales hablo pues de materiales de construcción, que se cambiaban por el voto, la compra en efectivo del voto y otro que lo llaman el carrusel de la votación. Pero sus confesiones fueron más allá. Hoy también narró cómo el paramilitarismo logró ingresar al Departamento de Atlántico a través de tres alcaldías, Malambo, Soledad y Barranquilla. Tenían a Rosy Bañez, tenían a Honensberg, tengo entendido que fue patrocinado por la JAUC y con el apoyo de los NAME para conseguir ese escaño en la alcaldía de Barranquilla. Para Char, la relación de política y paramilitarismo se basaba más en las alianzas que en las amenazas. El próximo 18 de octubre continuará la audiencia en donde Char contará sus vínculos con estas estructuras paramilitares.